Te estaba pensando, buscándote a ti En mis memorias apareces y confundo la realidad En mis sueños te pregunto a ti ¿Qué es lo que quieres de mí? Estaba cerca y ya no lo estás Y te pienso, te pregunto a ti ¿Qué es lo que quieres de mí? Al conocerte se me dificulta Te pienso, sé que es así Te aprovechaste de mí Y ahora toca olvidar Dame una vez más, dame una vez más En el silencio de ruido mi mente no calla Dime cómo amar para poderte amar Cuando no estás aquí, tu presencia se extraña ¿Qué va a pasar? No lo sé, no lo sé Estoy aquí visualizándote otra vez La nostalgia me guía Ayer me encontré con lo que me pedías Gran error que eso fue Estoy pensando en ti, deseándote bien Todas las cosas regresan en un dos por tres Si regresas por aquí no estaré La vida es muy amplia, que te vaya bien Dame una vez más, dame una vez más En el silencio de ruido mi mente no calla Dime cómo amar para poderte amar Cuando no estás aquí, tu presencia se extraña ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ya que te vas Espero que ya no regreses más El tiempo se va, seguirá en paz Espero que ya no regreses más Dame una vez más, dame una vez más En el silencio de ruido mi mente no calla Dime cómo amar para poderte amar Cuando no estás aquí, tu presencia se extraña Dime cómo amar para poderte amar